Saludos y gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Vamos a hablar sobre mi loma múltiple, su diagnóstico y tratamientos más recientes. Me acompaña el hematólogo oncólogo, el doctor Nelson Matos, del Hospital de Damas en Ponce. ¿Cómo se encuentra, doctor? Sí, buenos días, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, trabajando mucho, lamentablemente, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Bueno, pues quizás podemos comenzar con definir lo que es el mieloma múltiple. Sí, el mieloma múltiple es uno de los varios cánceres que hay en la sangre. La sangre es un órgano, un órgano líquido, que prácticamente baña todo el cuerpo. Y es el que tiene muchas funciones, transporta nutrientes, transporta oxígeno y obviamente transporta las células, ¿verdad? Que nos defienden de las diferentes enfermedades, ¿ok? Así que el mieloma múltiple es una enfermedad de unas células que conocemos como células plasmáticas. Estas células plasmáticas viven solamente en lo que nosotros conocemos como la médula ósea, ¿no? Bueno, la médula ósea, para que tengas una idea fácil, es, como yo le explico a mis pacientes, eso es la fábrica de la sangre, ¿verdad? Es el sitio donde se fabrican o crecen, nacen, crecen, ¿verdad? Las células de la sangre que nos protegen y que nos transportan oxígeno y todas esas cosas. Pues en esa médula existe una célula que conocemos como las células plasmáticas. Esas células plasmáticas son las que luego se convierten en las células, en los linfocitos, ¿verdad? Una célula un poco más específica que se encargan de defendernos en el cuerpo, ¿verdad? Las células plasmáticas se encargan de producir los anticuerpos. Estas células plasmáticas solamente viven en la médula ósea, lo que comúnmente mucha gente le llama el tuétano, ¿verdad? Y esa médula se encuentra en el centro de los huesos, ¿verdad? Y las células plasmáticas en ocasiones se vuelven malignas, ¿verdad? Y al volverse malignas, pues eso es lo que se conoce como un clono maligno. Y esa célula, ese clono maligno adquiere unas tres características principales. Inmortalidad. Que se empiezan a reproducir descontroladamente, ¿verdad? Y que se pueden mover hacia otras partes del cuerpo, ¿ok? Y ahí entonces, y en las células plasmáticas, pues la gran mayoría de ellas empiezan a producir unas proteínas, ¿verdad? Que se supone que no se produzcan, ¿verdad? Si fuera una célula normal. ¿Y cuáles son los principales hallazgos a nivel de laboratorio que puedan apuntar hacia la sospecha de que en efecto existe mieloma múltiple? Pues como te dije, ¿verdad? Estas células plasmáticas anormales, ¿verdad? De mieloma, ¿verdad? Empiezan a producir unas proteínas que son las famosas globulinas. Y estas globulinas, ¿verdad? Cuando uno hace lo que comúnmente le llaman el famoso laboratorio de las 27 pruebas, algo así es que le dicen, ¿verdad? Nosotros conocemos como el Complete Metabolic Panel, ¿verdad? El panel metabólico completo. Y ahí, en ocasiones, podemos notar que las proteínas totales están elevadas. Y cuando miramos hacia abajo también, podemos notar que las globulinas totales están elevadas. Y en estos pacientes que notamos eso, pudiera ser, ¿verdad? Que tuviera un mieloma. Obviamente, no todos los pacientes que tienen esas proteínas totales elevadas y la globulina elevada es por mieloma, ¿verdad? Pero pudiera ser algo que le prenda el bombillo al médico primario, ¿verdad? Y que diga, mira, a este paciente le está pasando algo. También, inflamaciones crónicas pueden causar esto, ¿verdad? Por ejemplo, una reuma puede causar este aumento de proteínas totales y globulinas. Porque también las reumas son procesos inflamatorios donde las globulinas aumentan, ¿verdad? Así que, ¿verdad? También el calcio alto. El calcio, los pacientes de mieloma, en ocasiones el calcio sube. ¿Por qué? Porque el mieloma, como les dije, usualmente es una enfermedad del tuétano, de la médula, y se empieza a comer el hueso que está alrededor de esas células de cáncer, y empiezan a liberar el calcio a la sangre, y entonces, en ocasiones, el calcio sube. También, ¿verdad?, pudiera ser que hay pacientes que se encuentran porque empiezan a tener fallo renal o problemas de los riñones, y los nefrólogos ya conocen esto, y a veces les envían estos paneles de screening de mieloma, y a veces nos llegan a nosotros con una evaluación de un nefrólogo que encontró que tenía estas proteínas normales para que nosotros evaluamos que tenga, a ver si tiene mieloma. Y también puede haber un paciente que no presente eso en esas pruebas, o sea, que sean unas pruebas que sean básicamente normales. Normales, claro. Eso hay, ¿verdad? Eso hay mielomas que son secretores, que son los que usualmente siguen estas características que les dije, que usualmente secretan lo que nosotros conocemos como las globulinas totales, ¿verdad? Y hay mielomas que se le conocen como los no secretores. Antes ya sabemos que secretan otras cosas, ¿verdad? Pero no secretan las globulinas totales, sino pequeños pedazos de esas globulinas, y los que nos conocíamos antes, que eran los no secretores, y prácticamente eso no elevan las proteínas totales, no elevan las globulinas, pero sí pudieran hacer lo del calcio y lo del fallo renal. Estos pacientes que son no secretores, usualmente se encontraban antes con unos fallos renales bien avanzados, ¿verdad? A veces estaban en diálisis y era lo que tenía, era mieloma no secretor, ¿verdad? Pero ahora lo que nosotros conocemos como mieloma de cadena pequeña, es lo que nosotros conocemos como estos mielomas. Pues, obviamente, eso es como una primera mirada. ¿Harán falta otras pruebas para confirmar la existencia de ese mieloma? ¿Qué otra intervención hace el médico? Claro. Nosotros, ¿verdad? Una vez que nos llega un paciente que nosotros sospechamos de mieloma, le hacemos varios estudios, especialmente de sangre, ¿verdad? Nosotros le hacemos lo que nosotros conocemos como un serum protein en electroforesis y una electroforesis de orina, con un inmunofilación, ¿verdad? Son unos nombres un poco excéntricos, como le digo yo a los pacientes, ¿verdad? Pero son unas pruebas que utilizamos para medir estas proteínas y separarlas de las proteínas normales, porque también el cuerpo produce estas proteínas, pero son normales, ¿verdad? Y cuando el cuerpo, y cuando logramos separarlas en estos estudios, nosotros podemos dar cuenta de que hay unas proteínas que son anormales y que son monoclonales. ¿Qué significan de monoclonales? Que vienen de una sola célula, que usualmente es la célula del cáncer, ¿verdad? Así que en la orina, usualmente, en muchas ocasiones, tenemos que hacer una colección de orina para encontrar muchas de estas proteínas, ¿ok? También un LDH, una beta-2-microglobulina, que ahora se sabe que eso es un marcador importante, ¿verdad? En el mieloma, ¿verdad? Porque nos puede indicar cuán activo está ese mieloma. Obviamente, calcio, la función de los riñones, ¿verdad? Las diferentes inmunoglobulinas hay que cuantificarlas, la IgG, IgA, IgM, ¿verdad? Y hay que hacerle lo que nosotros conocemos como un bone survey, un skeletal survey, que son placas de todos los huesos del cuerpo. Pero como le dije, esto es una enfermedad, aunque es de la sangre, se encuentra mayormente en la médula y tiende a ser unas lesiones que nosotros conocemos como lesiones líticas. En los huesos, y estas lesiones líticas pueden romper el hueso. Y por eso es que es importante hacerle un skeletal survey, ¿verdad? Para ver si estas lesiones están presentes. Y por último, pero no menos importante, una biopsia de la médula. Es un procedimiento que usualmente los oncólogos hacemos en nuestras oficinas, ¿verdad? Es un procedimiento donde vamos, tomamos esa muestra de la médula o del tuétaro, como le explico a los pacientes, ¿verdad? Y la mandamos a analizar, ¿verdad? Para que nos confirmen, ¿verdad? Que entonces, en efecto, es un mieloma múltiple. Y esos laboratorios, doctor, ¿se hacen durante el progreso de la enfermedad o el seguimiento? ¿Con cuánta frecuencia se hacen? Claro, usualmente, ¿verdad? Una vez que diagnosticamos un mieloma con toda esta gama de... ¿verdad? Porque el mieloma no solamente se diagnostica con uno o dos laboratorios. Tenemos que tener usualmente todo esto, incluyendo la biopsia, ¿verdad? Para poder diagnosticar el mieloma. Y entonces, una vez que decidimos si el mieloma se va a tratar o no se va a tratar, porque no todos los mielomas se tratan, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad? Si no se va a tratar, usualmente seguimos estos pacientes con los laboratorios, ¿verdad? Conocemos como el panel de mieloma, ¿no? Que el SPEP, el IUP, las inmunofilaciones, la inmunoglobulina, LDH, metadome microgulina, un CBC y un Complein Metabolis Panel. Usualmente esa es la parte más fácil de eso. Y lo seguimos cada tres meses, ¿verdad? Si se va a tratar, usualmente a veces, una vez que inducimos al paciente en primer tratamiento, lo podemos hacer a las seis semanas o a los dos meses. Y usualmente lo vamos haciendo dependiendo de lo que queramos hacer con el paciente en cuestión de tratamiento. De eso lo veremos un poquito más adelante. O sea, que me imagino que a lo largo del tiempo ha habido una evolución con esos tratamientos, ¿verdad? Y también la decisión o el protocolo, ¿verdad? En qué momento se aplica dependiendo de la etapa. Si nos puede hablar un poco, ¿verdad? De cómo ha evolucionado ese tratamiento en los últimos diez años. Claro. Mira, para empezar, ¿verdad? Nosotros, este, hay tres etapas del mieloma. La etapa uno no se trata. La etapa dos, antes no se trataba. Eso es lo que conocíamos como un mieloma en progreso, ¿verdad? Un smoldering mieloma. Antes todo no se, ninguno se trataba. Ahora los dividimos en bajo riesgo y alto riesgo. Los de bajo riesgo no se tratan. Y los de alto riesgo podemos considerar tratamiento. Porque han habido estudios que sugieren que estos pacientes, si se tratan de antemano, hay una mejor sobrevida. Que eso no pasaba hace diez años. ¿Ok? Este, y obviamente los de etapa tres, ¿verdad? Que tienen sus características. Estos son los pacientes que tienen lesiones líticas, que tienen fallo renal, que tienen anemia, que tienen epigenia, ¿verdad? Este, hipercalcemia. Pues esos pacientes necesitan tratamiento, ¿verdad? Y para, cuando tú hablas de tratamiento de mieloma, tienes que decidir, este paciente va, es candidato a trasplante de médula ósea o no es candidato a trasplante de médula ósea, ¿verdad? Y para eso uno tiene que sentarse a ver, no solamente el paciente mirando el mieloma, ¿verdad? En relación al mieloma, sino mirando el paciente en un todo. Tenemos que ver su función cardíaca, tenemos que ver si tiene enfermedades pulmonares, ¿verdad? Tenemos que ver cómo está físicamente el paciente, ¿verdad? La edad, pero aunque hemos tenido pacientes con edad avanzada que se han podido trasplantar, ¿verdad? Si es que la edad es una variable, a veces no, ¿verdad? Que es modificable, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Obviamente si tiene 90 años no lo vamos a trasplantar, ¿verdad? Pero han habido pacientes con 75 años fuertes que se han trasplantado hasta más de eso, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? Uno tiene que mirar si el paciente es candidato a trasplante o si no es candidato a trasplante. Si un oncólogo tiene la duda, porque a veces podemos tener la duda de que si el paciente es candidato o no es candidato, lo podemos enviar al trasplantólogo y que él diga si el candidato o no es candidato. Y obviamente, pues se debe empezar en un tratamiento, ¿verdad? Que en los últimos 10 años ha habido una, te diría que ha habido un gran cambio en los pacientes de mieloma. Este, antes, ¿verdad? Digo, yo mi práctica la empecé hace 13 años, ¿verdad? Y cuando yo empecé a practicar, se empezaban a, se empezó a ver estos cambios, ¿verdad? En el tratamiento de mieloma. Antes se utilizaba mucho el melfalán con el citoxán, ¿verdad? Y el melfalán, pues los pacientes usualmente no se podían trasplantar porque fue el melfalán. Este, y cuando yo empiezo a, pues, a hacer mi especialidad, empezaron a salir estos inmunomoduladores del entorno de la médula, que son, empezó el talidomida en aquel momento, este, ahora el revlimid y el otro, este, el, ay, se me fue el nombre del último que salió. Bueno, este, son tantas cosas. En lo que llega ese nombre, doctor, me imagino que esos tratamientos también han ido trabajando en distintas, en distintos aspectos de ese mieloma, ¿verdad? Quizás sobre la toxicidad y también para ayudar a prevenir que migre ese tumor a otra parte del cuerpo, ¿verdad? O quizás que se me estadice, si es que eso es posible. ¿Cómo ha cambiado eso? O sea, ¿cómo ese tratamiento de ahora frente al que teníamos antes ha ayudado a que ese mieloma, pues, sea quizás menos tóxico y que también se localice, ¿verdad? Que no se riegue. Bueno, quiero aclararte eso, ¿verdad? Esto es una enfermedad de la sangre, Así es que los cánceres de la sangre no se consideran que se metastizan. Solamente solo los tumores sólidos son los que se metastizan. Metastasis, metastasis, ¿verdad? Es que un cáncer se mueve de un lugar a otro. El cáncer, los cánceres hematológicos, ¿verdad? Por definición, la sangre y la médula prácticamente viven todos los huesos del cuerpo. Así que, ¿verdad? Potencialmente pueden encontrarse prácticamente en varias áreas, ¿verdad? Así que, por eso es que los estadios del mieloma es diferente a un estadio de un tumor sólido. ¿Ok? Así que, en ese aspecto, ¿verdad? La terapia ha cambiado y ha mejorado tanto, ¿verdad? En que hemos logrado disminuir los efectos secundarios, no solamente en mieloma, sino en otros tumores, ¿verdad? Y hemos logrado mejorar la respuesta del mieloma, ¿verdad? Este, sorprendentemente, cuando yo empecé, la sobrevida de un paciente de mieloma múltiple prácticamente eran dos años, ¿verdad? Ahora tenemos pacientes de mieloma vivos 10, 15 años, ¿verdad? Este, yo tengo una paciente joven, ¿verdad? Con mieloma, que la diagnostiqué a los 36 años con una lesión en la espalda, lo que nosotros conocemos es un plasmacitoma, ¿verdad? Una lesión solitaria. O sea, se operó, se radió, se le dio tratamiento, y ocho años después no hay evidencia de enfermedad. O sea, que el mieloma ha cambiado drásticamente, y la sobrevida ha ido mejorando cada vez más, y los efectos secundarios de los medicamentos han mejorado sustancialmente. Los pacientes toleran mejor los medicamentos, y tienen una vida cuasi normal, como yo les digo, ¿verdad? Con una calidad de vida, ¿verdad? Y especialmente los pacientes que a veces nos llegan, ya no nos llegan tanto así, pero antes nos llegaba un paciente en una silla de ruedas, que tenían fracturas en ciertas áreas del cuerpo, y cuando el ortopeda lo metía a sala, ahí encontraban el mieloma, cuando le hacía la biopsia del hueso, ¿verdad? Cuando iba a unir el hueso, y ahí era que encontraba el mieloma, ¿verdad? Ya esas cosas no se están viendo, gracias a Dios, ¿verdad? Y los pacientes se están encontrando cada vez en etapas mucho más tempranas, a veces en estadio 1, estadio 2, ¿verdad? Y eventualmente lo que hacemos es que lo seguimos, y cuando llega a un estadio 3 temprano, como decimos, lo empezamos rápido y podemos revertir muchas de estas cosas. Así que, ¿verdad? No solamente el tratamiento ha mejorado, sino... Hay muchos médicos que están bien aware sobre esta situación, los nefrólogos. Ahora mismo la gran mayoría de los pacientes de mieloma que me llegan a mi oficina son referidos por el nefrólogo, ¿verdad? Porque el médico primario se dio cuenta de que tenía fallo renal, lo manda al nefrólogo, el nefrólogo le hace la evaluación y lo envía al oncólogo. ¿Y cómo ha evolucionado la especificidad de la enfermedad, de la condición? Pues, últimamente, ¿verdad? Antes, como hace 10, 15 años, ¿verdad? No teníamos tantas cosas para encontrar o diagnosticar mieloma, ¿verdad? Y se han ido encontrando más laboratorios y se ha ido investigando más sobre la enfermedad. Sabemos que el mieloma es una enfermedad donde la célula plasmática anormal cambia el entorno de la médula y hace eso que lo proteja sobre los tratamientos, ¿verdad? Y por eso es que muchos de los tratamientos para mieloma no solamente matan las células, sino tratan de modificar ese entorno, ¿verdad? Para que sea más fácil de destruir esas células. Y la inmunoterapia, están saliendo muchas inmunoterapias que funcionan. Recientemente salió una, se dio ya varios años, un CD38, que nos ayuda muchísimo. Entonces, la combinación con los otros medicamentos está llevando a que los pacientes nos vivan muchísimos años, ¿verdad? Y si a veces está progresando la enfermedad, pues tú le cambias el medicamento a otro medicamento que también van a tolerar y sigue el paciente, ¿verdad? Controlado por mucho tiempo. Usted ya dio un caso de la paciente que tuvo, ¿verdad? Diez, ocho años, me parece que dijo usted, con remisión. La remisión, ¿cuán, digamos, frecuente es ahora con todos estos tratamientos y todo el peritaje que ha adquirido la ciencia y que han adquirido los especialistas? Pues mira, desde que yo estoy, ¿verdad? Desde mi entrenamiento, empezaron a salir estos protocolos, ¿verdad? Estas combinaciones de tratamiento que cada vez son más efectivas. Y prácticamente podemos decir que sobre el 90, 95% de los pacientes que se tratan con estas combinaciones pudieran llegar a una remisión completa, ¿ok? Es importante de que los pacientes que vayan a trasplante, una vez que lleguen a una remisión completa, o una remisión, lo que nosotros conocemos como un very good partial response, ¿verdad? Que una remisión casi completa, vayan y se trasplanten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trasplante nos ayuda a que esa remisión, si no se ha dado, se dé y que sea duradera, ¿verdad? Y luego de eso, utilizamos medicamentos que se llaman de mantenimiento. Le damos unos medicamentos, unas quimioterapias, que son de mantenimiento usualmente por dos años. ¿Para qué? Para tratar de que ese mieloma esté en remisión, ¿verdad? Por un tiempo razonable o largo, ¿no? ¿Qué significa remisión? Sabemos que el mieloma no lo podemos curar. Es una enfermedad incurable, ¿verdad? Hasta ahora, ¿ok? Pero sí lo podemos controlar hasta un nivel en donde nosotros no podemos detectar la enfermedad, ¿ok? ¿Por qué no lo podemos curar? ¿Por qué? Porque la célula más plasmática de cáncer, ¿verdad? De mieloma, usualmente todavía no se ha descubierto, pero se piensa que puede ser una célula madre de la médula ósea. Y esas células madres en la médula ósea se defienden muy bien y son bien difíciles de identificar. Así que, ¿verdad? Sabemos que podemos llegar a un nivel donde no tenemos evidencia ni de laboratorio, ni por biopsia, ni por imagen del mieloma. Pero eso no quiere decir que eventualmente si se quitan los tratamientos o en un tiempo razonable, en muchísimos años, le pueda volver a salir el mieloma. ¿Verdad? Tenemos pacientes, por eso es que esta paciente, aunque lleva ocho años sin evidencia de mieloma, ¿verdad? Todavía no la puedo dar de alta. ¿Verdad? Tengo que seguirla. ¿Por qué? Porque pudiera ser que regrese. ¿Cuándo la consideramos curada? Pues cuando lamentablemente ella se muera de otra cosa, sin evidencia del cáncer. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero sí, está en remisión y podemos llevar muchos pacientes a remisión, una remisión duradera. Y en el caso de que una persona pues se le recurra, el mieloma pudiese obtener los mismos tratamientos que obtuvo o en el caso de un trasplante, un segundo trasplante de medula ósea? Si tenemos muchísimas opciones de tratamiento, tú le puedes dar un richard en volver a darle la misma quimioterapia que inicialmente le funcionó, especialmente si han pasado más de seis meses después de esa quimioterapia, o un año, ¿verdad? Le puedes dar ese richardens. Si inicialmente en el primer trasplante se conectaron suficientes células para hacer otro segundo trasplante que en muchos casos pasa, ellos guardan para un posible segundo trasplante, ¿verdad? Eso lo podemos hacer si llegamos a otra segunda remisión que pasa, ¿verdad? Que ha pasado y pasa y lo podemos ver, ¿verdad? Este, obviamente si el paciente quiere un trasplante, pero el trasplante, ¿verdad? No es, no es, no es algo fácil, no es algo que, que los pacientes, ¿verdad? Digan, ah, que chévere la pasé, ¿verdad? Este, es un, es un tratamiento con una quimioterapia intensiva en donde se le borra toda la médula y se le trans, y se le vuelve a dar con un rescate de su prima médula, ¿verdad? Este, y usualmente las dosis de quimioterapia ahí son bien altas y la toxicidad, efectos secundarios, hay que transfundirlos, ¿verdad? Y están usualmente un mes en esa, con eso. Así que, ¿verdad? Este, como te digo, pues, se puede hacer. Hay pacientes que deciden no volverse a trasplantar y obviamente, pues, los tenemos con los tratamientos, con los diferentes tratamientos que varían desde inyecciones, pastillas, suero, ¿verdad? Este, hay una gama de tratamientos para el médico. En el caso de los tratamientos, usted mencionó ya dos factores que influencian, ¿verdad? En la decisión, uno de ellos son comorbilidades, usted también habló de la edad, ¿algún otro factor a considerar? Para el trasplante, es que son varias, varias cosas, especialmente, ¿verdad? Si el paciente padece del corazón, ¿verdad? A veces hay que hacerle un clínico cardíaco, pulmonar, ¿verdad? Este, si el paciente padece de fibrosis pulmonar, eso hay que, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Este, obviamente, si el paciente físicamente te llega maltrecho por el mieloma, pues a veces tú puedes decir, mira, este paciente quizás no lo voy a trasplantar ahora, lo voy a trasplantar más adelante, una vez que recobre su vitalidad, ¿no? Este, cuando el mieloma se, 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 usualmente, ¿verdad? Esas cosas, yo cuando tengo un paciente que es candidato de trasplante, yo rapidito llamo a los, al trasplantólogo, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, este, los últimos años tenemos varios trasplantólogos, ¿verdad? Hay dos unidades de trasplante de médula ósea en Puerto Rico, bueno, hay tres, pero del centro médico a veces, a esta abierta, a veces no, ¿verdad? Está en Ima de Caguas con la doctora Norma Salgado, excelente, y está el centro de trasplante de auxilio mutuo con el doctor Alexis Cruz, que también es excelente, ¿verdad? Norma fue mi maestra y Alexis fue mi alumno, este, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? Así que nos conocemos, todos son excelentes, hemos compartido, ¿verdad? Y usualmente tú coges el teléfono, los llamas, ellos son bien accesibles y te evalúan al paciente y te lo dirigen, ¿verdad? Y te ayudan a uno como oncólogo, ¿verdad? Porque esto no, ¿verdad? Un paciente que va para trasplante no puede ser, el trabajo no es solamente mío, el trabajo también tiene que ser en coordinación con el trasplantólogo, ¿por qué? Porque hay un timing para trasplante, ¿verdad? Este, y siempre estamos en comunicación, ¿verdad? Y ahora con los textos pues es mucho más fácil en ocasiones, él te dice, ¿estoy listo? Mándamelo. Y uno le dice al paciente, vete, ¿verdad? Vete a trasplante, o sea, estamos, las cosas han mejorado, antes, hace 10 años, no, el único centro era centro médico y se trasplantaban cinco pacientes al año, ahora se trasplanta un montón. Claro, cuando usted habla del timing, habla también de la disponibilidad, ¿verdad? De las facilidades y del médico y del espacio hospitalario para poder hacerlo. Sí, no solamente el espacio hospitalario, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer un trasplante, tú tienes que conectar las células de la médula ósea de ese paciente, entonces, obviamente las quieres conectar cuando no hay evidencia de enfermedad, ¿verdad? por lo menos por laboratorio y usualmente se repite una biopsia. Así que, ese timing de que lo llevé a una respuesta completa por laboratorio, la biopsia, no hay evidencia por biopsia de mieloma, pues entonces se empieza se colecta, ¿verdad? Y entonces se empieza el tiempo para, una vez que se colecten las células, tú las puedes almacenar y congelar y eso puede durar un montón de tiempo, ¿verdad? Y luego de eso entonces se decide cuando se va a trasplantar el paciente, ¿verdad? Así que por eso es que es bien importante el diálogo entre oncólogo y trasplantólogo. Y doctor, ¿cómo compararía entonces estos tratamientos disponibles para el mieloma múltiple con los tratamientos disponibles para otro tipo de cánceres? Mira, son, hay mucha inmunoterapia reciente, ¿verdad? Que se está dado, obviamente la inmunoterapia que estamos utilizando para el mieloma es una inmunoterapia que es estrictamente para mieloma, ¿verdad? Pero otros tipos de cánceres estamos utilizando también inmunoterapia porque hemos descubierto que la inmunoterapia es una ayuda grande, ¿verdad? Para la gran mayoría de los cánceres. También utilizamos los moduladores de, ¿verdad? Como talidomida, este, revimidicero, el viruelo, ¿verdad? El tercero, este, comalist, ¿verdad? Entonces, también están los inhibidores de protosomas, hay una gama sincera de estos medicamentos, ¿verdad? Estrictamente solamente para mieloma, ¿verdad? Este, que podemos utilizar y usualmente estos tratamientos no los utilizamos con otros tipos de cánceres. Antes se utilizaba mucho el melfalan, que sí, el melfalan se puede utilizar en otros tipos de cánceres. El citoxal lo podemos utilizar en otros tipos de cánceres, ¿verdad? Pero esos medicamentos todavía ahora mismo los estamos dejando para ciertos números, ciertos pacientes, ¿verdad? Que no meto a leer antaridomida, o que no son candidatos de trasplante, o a veces lo hemos utilizado cuando tú necesitas una quimioterapia mucho más agresiva, porque la quimioterapia de mieloma toma tiempo en funcionar, ¿verdad? Este, a veces puede tomar en tu ver una, una, una mejoría sustancial dos a tres ciclos, que eso conlleva quizás dos a tres meses. En ocasiones tú necesitas una respuesta a tu moral bien rápida, en especial en pacientes que lamentablemente pudieran tener una leucemia de células plasmáticas, que es bien raro, y es una, prácticamente es bien agresivo, y ahí tú necesitas un tratamiento para la enfermedad que sea más citotóxico que inmunomodulador, como solo estos otros, ¿verdad? Este, medicamento, y puedes utilizar quimioterapia convencional para esto, para estos fines. Doctor, ¿hacia dónde apunta el futuro de los tratamientos? Usted mencionó ya lo de la inmunoterapia, la combinación de tratamientos, ¿verdad? Protocolos en sitio, el futuro, ¿hacia dónde apunta? Bueno, entiendo que apunta a seguir conociendo el entorno medular, ¿verdad? en relación en relación al mieloma, ¿por qué? Porque la razón por la que entendemos que no hemos podido llegar a una cura de muchos pacientes en eso es porque no conocemos todavía el entorno medular de estos pacientes, y mientras sigamos conociendo ese entorno medular, los laboratorios sigan haciendo estudios y sigan, gracias a esos estudios es que hemos tenido este boom de inmunoterapia, ¿verdad? que son efectivas pero todavía no hemos llegado hasta el punto donde queremos poder decir que hemos curado a los pacientes de mieloma, ¿verdad? No solamente decir que hemos llegado a una remisión completa por muchos años sino de decir mira, ya podemos hablar de cura, ¿verdad? Yo entiendo que esa es la línea por la que va, yo entiendo que cada vez salen más estudios, entendemos mejor la enfermedad, ¿verdad? porque todavía es la hora que todavía no la entendemos al 100%, ningún cáncer lo entendemos al 100%, ¿verdad? Y yo espero que de esto en los próximos años veamos mejores medicamentos con menos efectos secundarios y mucho más dirigidos a ciertos puntos ¿verdad? de la enfermedad más específicos. Y obviamente pues mientras eso llega la disponibilidad de los tratamientos en Puerto Rico es bastante amplia me gustaría saber si son accesibles realmente para los pacientes Sí, bueno, hasta ahora sí, los medicamentos son costosísimos pero por ejemplo la reforma los cubre y la gran mayoría de los de los de los de los de los los cubren uno que otro pues puede algún paciente puede tener un deducible alto ¿verdad? Y pues si les vive con la reforma la reforma no cubre ¿verdad? Los problemas a veces surgen cuando son pacientes planes privados que pues tienen un copago y puede ser pudieran ser copagos altos ahí en donde pudiera haber algún problema ¿verdad? prácticamente todos los 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 potenciales tratamientos para para el mieloma o para cualquier otro tipo de cáncer están disponibles en Puerto Rico si un medicamento sale hoy para nuevo la FDA lo aprueba y si ya está y está disponible para uso la mañana en Puerto Rico quizás pueda tardar una semana en llegar a Puerto Rico y empezar su sal ¿me entiendes? o sea que todo el mundo que dice no, no en Estados Unidos no aquí tenemos prácticamente lo mismo los mismos medicamentos los mismos protocolos o este y tenemos centros de trasplante ¿verdad? que sí que te tienes que mover tienes que ir a San Juan porque en el área sur no tenemos lamentablemente ¿verdad? este pero sí pero lo hay este son ¿verdad? los profesionales son excelentes este prácticamente la gran mayoría estamos al día ¿verdad? en todo ¿verdad? así que ¿verdad? estamos prácticamente a la vanguardia de este y otros tipos de cánceres pues muchísimas gracias doctor no sé si se nos quedó algo que no incluimos en términos del diagnóstico ¿verdad? y los tratamientos que existen para estos pacientes y pues para que sepa ¿verdad? la persona que pueda sospechar de los síntomas que usted mencionó al principio o que esté iniciando un tratamiento quisiera quizá una segunda opinión quisiera orientarse mira prácticamente ya hemos hablado de casi todo ¿verdad? los diferentes tenemos diferentes tratamientos y el oncólogo que vaya a tratar el paciente pues va a a decidir qué tratamiento es el más indicado para el paciente que tiene de frente por las diferentes características del paciente ¿verdad? porque recordemos que el paciente de cáncer no solamente tiene cáncer también potencialmente puede tener diabetes neuropatía problemas cardíacos así que tenemos que ver el paciente como un todo ¿verdad? y así que el mejor que puede decir sobre ese paciente es el oncólogo que lo está evaluando y que el paciente le diga todo al oncólogo ¿verdad? porque a veces tener el paciente de frente ¿qué enfermedad usted padece? yo no padezco de nada pero tiene una lista bien larga de medicamentos que toma ¿verdad? y usualmente podemos sacar de esa lista los diagnósticos pero es bueno que el paciente sea sincero y nos lo diga ¿verdad? así que ¿verdad? es bien importante esa comunicación con el oncólogo usted téngale confianza a su oncólogo dígale lo que le pasa a su oncólogo ¿verdad? porque esa es la única forma de que esto funcione o no funcione ¿verdad? usted tiene que tener una confianza plena a su oncólogo y usted tiene que ser sincero completamente con su oncólogo nunca ¿verdad? dígale todo lo que le está pasando y dígale ¿verdad? con sinceridad para que su oncólogo lo pueda ayudar ¿verdad? este en Puerto Rico vemos como unos setenta y tantos oncólogos quizás un poco más todos con la misma ¿verdad? con las mismas ganas de ayudar a los pacientes ¿verdad? este y todos excelentes hasta ahora ¿verdad? gracias a Dios la comunidad oncológica de Puerto Rico es una comunidad excelente ¿verdad? este así que les digo siéntase en la confianza de hablar con su oncólogo y sincerarse con él pues con ella claro muchísimas gracias doctor por habernos acompañado es la primera vez que compartimos en este foro así que ya tendremos otra oportunidad de continuar hablando sobre esta condición que como bien usted señala como nuestra población ¿verdad? va madurando por no decir que nos estamos poniendo todos viejitos pues son condiciones que afectan más también a esa población así que estamos hablando más adelante sobre el miedo más múltiple también y otros temas también en términos de la oncología así que muchísimas gracias un placer muchas gracias por la invitación y estamos a la orden bueno y al público gracias por habernos acompañado será hasta una próxima ocasión a través de la revista de medicina y salud pública recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba revista de MSP y también pueden escuchar esta entrevista en la forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!